Con locura azul Amadísimos televidentes, gracias a Voz TV El canal del orgullo nicaragüense Y desde esta preciosísima boutique en la Plaza Familiar Es posible que lleguemos hasta ustedes los domingos a las 10 de la mañana Y los viernes a las 8 de la noche ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Que el pueblo de Nicaragua goce y disfrute estos días bellísimos La novena al niño Dios Y ya saben que a las dos generaciones les amamos con locura ¡Azul! ¡Chao! Solo por Voz TV El canal del orgullo nicaragüense